Qué gran misterio encierra tu elección al bendecirla con tan grande misión de preservar a la humanidad, tenaz, valiente, dulce es la mujer Madre amorosa de su tibio vientre, provenimos hombres y mujeres Señor, te doy gracias que mujer me hicieras para valorarla cada día más Señor, te doy gracias que mujer me hicieras para valorarla cada día más En el mes de María, esta composición de mi autoría en homenaje a todas las mujeres del mundo Qué gran misterio encierra tu elección al bendecirla con tan grande misión de preservar a la humanidad, tenaz, valiente, dulce es la mujer Madre amorosa de su tibio vientre, provenimos hombres y mujeres Señor, te doy gracias que mujer me hicieras para valorarla cada día más Señor, te doy gracias que mujer me hicieras para valorarla cada día más Madre amorosa de su tibio viene